Hola, soy María y tengo dos peques de 1 y 6 años. Hola, me llamo Rebeca y soy mami de dos peques, bueno, uno de ellos ya no tan peque, que tiene 12 añitos ya. La retirada del pañal la hicimos en el verano de los dos años. En septiembre le tocaba empezar la guardería y aprovechamos para ponernos ese reto de la retirada del pañal. De primeras no funcionó, no funcionó porque con el tiempo nos dimos cuenta de que el fallo lo tuvimos nosotros, porque le quitábamos el pañal, pero no en todas las ocasiones. En el coche para viajar le poníamos el pañal, para casa de sabores le poníamos el pañal y fue algo que a él no le ayudó. Dejamos pasar un tiempo y en ese segundo intento funcionó a la perfección. Tienes que ir acompañada de toallas, mudas y demás, pero funcionó bien. Bueno, pues mira, con el niño mayor lo hicimos en verano, entonces aprovechamos eso, lo típico de pantalón corto, camiseta corta. Entonces, bueno, fue muy cómodo porque el niño la verdad es que estaba muy dispuesto a quitarse el pañal, estaba muy cómodo sin pañal, entonces, bueno, fue bastante fácil. Utilizamos un orinal tipo váter que le cantaba canciones y todo eso y le hacía bastante gracia. Sobre todo, llevar una muda a todas partes, tener mucha paciencia con ellos porque realmente ellos, pues cuando a lo mejor se hacen pis, pues a veces se sienten un poquito frustrados o lo que sea. Una de las recompensas que le dábamos a Lucas para animarlo a esa retira del pañal era que cada vez que tenía conseguía un pequeño logro, aunque no fuera llegar al orinal, porque muchas veces nos quedábamos por el camino, pero bueno, cuando él conseguía un pequeño avance era que teníamos un baile, que bailábamos pues todos los que estábamos en casa. ¿Y cómo era el baile, Leo? El baile era algo así. Y ahora con Chloe, pues mira, hace en agosto un año y medio y bueno, ahora el orinal ya está por casa. Ella de momento juega con él, todavía es un poco pequeñita para quitarle el pañal, pero bueno, no descartamos que en cualquier momento pueda hacer pis o caca ahí en el pañal, pues a modo jugando en el orinal. La ventaja de Chloe, que por ejemplo ahora mismo ya cuando va a hacer caca ella te avisa, entonces te queda así como en plan, caca. Entonces bueno, estamos ahí valorando en que cualquier momento que a lo mejor esté pidiendo la caca, pues ponerla en el orinal. ¿Verdad? ¿Qué vamos a probar? A ver si hay suerte.